¡Hola! ¡Qué buena! Estoy bien acompañada con este muchachón. Seguimos desde Tlanepantla el día de hoy con el grito más mexicano, con los Mexiconciertos. Y en esta noche desde Colombia para el mundo, pero más mexicano que nunca. Estoy con Manuel José, él es hijo de José José. Y bueno, ya estamos echando por acá el chal. ¿Cómo estás corazón? Muchísimas gracias mi querida Ceci. Yo estoy muy feliz por esta invitación que me hace la que buena 92.9 a unirme hoy a este grito de independencia, a esta celebración tan mexicana. Pero yo como colombiano me siento ya uno de ustedes, porque así me han hecho sentir, así me han recibido siempre. Estoy viviendo en México prácticamente desde el año 2016 y pues ya todas las costumbres de ustedes ya están en mi corazón. ¿Ya eres bueno para el chile? Sí, bueno, un poquito. ¿O sin albur? Un poquito, un poquito de picante, no mucho, pero trato de disfrutar cada una de sus expresiones gastronómicas y culturales. Claro, no hombre, el tequilita. Hoy aparte es un día de tomar tequila. De cantar mucho, de comer pozole. Sí, mira. ¿Qué platillo mexicano dices tú, híjole? Este me vuelve loco. Bueno, el pozole, el pozole de verdad que es un platillo que yo no conocía, pero que me ha gustado mucho. Trato de buscarlo que no tenga mucho picante siempre, porque ya saben que los colombianos no somos muy buenos para el picante. Pero sí, en general toda la comida mexicana me encanta. Oye, pero ¿qué tal una gordita de chicharrón prensado? Sí, o las tortas, las tortas también que son tan sabrosas. En Guadalajara que hacen las tortas ahogadas. Ay, yo vengo de Guadalajara, no estás tú para saberlo, pero yo para contarte, de allá vengo, de allá vengo. Mira, hice una buena mención sin saberlo. Exacto, sí, sí, sí. Así que bueno, saludos a tu tierra también. A toda la gente de Jalisco. Y dime, el día de hoy nos vas a deleitar con qué canción. Bueno, hoy venimos con un repertorio romántico. Es un poquito diferente a lo que estamos escuchando, pero es la balada. Y José José, por supuesto, es fundamental en el repertorio de los mexicanos, ¿sí? Porque es el príncipe de la canción y hoy vamos a hacer pues un repertorio de él en su memoria también, porque dentro de muy pocos días también es su tercer aniversario, así que desde hoy pues lo vamos a estar homenajeando. Pero también viene una canción muy especial que ya entre ustedes está sonando, que se llama Sigo Siendo el Triste, que es una canción inédita. Perfecto, pues vamos a cantar. La verdad es que en una noche mexicana también tenemos que tener música de José José, que obviamente también es patrimonio de nosotros los mexicanos. Pues corazón, todo el éxito del mundo vas a subir al escenario ya casi y pues obviamente invitar a toda la gente que nos vea a través de las redes sociales a que se venga esto, de verdad todavía le falta un montón de rato, todavía pueden venir a cantar y a disfrutar con nosotros. Un beso y un mensajito que le quieras mandar a la gente. Bueno, mi agradecimiento de siempre, mi cariño y a celebrar hoy más que nunca que viva México. Eso, y aquí suena. La que buena.